Un verdadero caos generaron las dos movilizaciones que concluyeron en bloqueos sobre la principal arteria del puerto de Acapulco. La costera Miguel Alemán, tanto en la glorieta de la Diana como a la altura de la vía rápida, estuvo capturada prácticamente todo el día por estos manifestantes. Los motivos son irrelevantes para el ciudadano que pagó las consecuencias de plano. Este jueves fue caótico para toda la gente en este puerto. Y con el tráfico que hay ahí en el paro, pues está mal, la verdad. ¿El camión los trajo hasta acá? Sí, hasta aquí llega. ¿Y ahorita dónde va? Pues para el centro. ¿De dónde viene? De acá, de la base. Al trabajo. Al trabajo. Al trabajo, así es. ¿A qué hora se entra? Uh, no, a las tres, pero pues bueno, en algún momento tenemos que llegar. ¿Cómo ve esta problemática? Pues exactamente no sé qué es lo que están pidiendo, pero este, pues yo digo que hacer este tipo de caos, pues no creo que les ayude mucho, mejor fueran a los lugares que tienen que, pues, dependencias que son, donde les puedan solucionar, pues aquí, ¿qué? Jesús Tirado Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. El Kevin Noticias. Gracias.